Antes de comenzar el vídeo os voy a decir una cosa, y este vídeo tiene un sorteo de 2.500 FIFA Points. El anterior no llegó a los 500 likes, entonces no pude dar el resultado, lo digo en todos los vídeos. En cuanto se llegue a los 500 likes en los vídeos, daré los ganadores, pero es que no llegamos en ninguno de los que digo sorteo de FIFA Points, entonces prácticamente imposible, ¿ok? Así que, si en este vídeo tenemos 500 likes y veo que todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe y me sigue por Instagram, pues daré el sorteo. Así que, os dejo con este vídeo. Si quieres comprar monedas, cómpralas en MMOPO, y con el código SUPER tienes un 8% de descuento, mira que precios tan baratos, y encima, mira mi código cuánto te quita. ¿Qué haces que no compras en esta página? Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo otro vídeo de filtro de tradeo. Empezamos un viernes, que bueno, no está nada mal, ¿no? Empezamos con filtros de tradeo, empezamos bien, bien este vídeo. Imagino que lo subiré un poquito temprano, ¿vale? Para ver qué tal, qué horarios y eso viene mejor para vosotros. De todas formas, como ya sabéis, sí podéis apoyar estos vídeos con un like, para saber yo realmente si este contenido os está gustando, o relativamente dejaré de hacerlo y subiré otras cositas y ya está, ¿vale? Así que bueno, hoy os traigo un par de filtros de tradeo. De hecho, dejadme ver un momento porque lo tengo aquí apuntado todos los tradeos. Y bueno, os voy a enseñar más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filtros de tradeo, ¿vale? Es lo que podéis encontrar más o menos con la marquesina y con eso porque es que prácticamente no hay nada. He podido conseguir creo que hasta 5.000 monedas porque está tradeando, ¿vale? Os voy a enseñar para que vosotros veáis que esto es real. He podido estar tradeando un poquito con estos jugadores, como veis me he comprado un par de cartas por un precio de algunas 500, otras 600, 700, lógicamente aquí no lo podéis ver, ¿vale? Porque ya está vendido, pero hay algunas que, bueno, les he sacado bastante profit. Más o menos he sacado en torno a unas 4.000 monedas en un minuto o poco más, ¿eh? O sea, he sacado bastantes monedas. Está bastante bien porque de hecho son beneficios y cosas que vamos sacando así poquito a poquito. Vas haciendo sumas, vendes 30, 40 cartas, te sacas 20.000, 30.000, 40.000 monedas muy fáciles. O sea que por aquí está bastante, bastante bien. Y me ha gustado este filtro de tradeo y de hecho os lo voy a enseñar ahora para que vosotros lo veáis. Principalmente, ¿vale? Antes de comenzar, imagino que aquí habrá algún filtro porque he estado buscando, pero es que no me ha gustado, ¿vale? He estado buscando este pero es que no me ha gustado, o sea, no había prácticamente nada. Así que vamos a ir directamente con lo bueno, ¿vale? Bueno, primer filtro de tradeo, laterales derechos de la Premier con todo, ¿vale? Se hace con todo porque todas las cartas están por un precio de 900 monedas, incluso bronce, platas y oro. O sea que está bastante, bastante bien. Dentro de lo que cabe es un filtro que podemos aprovechar bastante bien. Sniping por 700 monedas para que te puedas llevar tanto cartas únicas como todo, ¿vale? Te puedes llevar aquí todas las, bueno, todas las categorías de cartas o todas las calidades de las cartas que tengamos por aquí. Aquí, como digo, hacemos sniping, hacemos sniping, seguimos haciendo sniping y todas las cartas que te encuentres son bienvenidas. Lo mismo con los laterales izquierdos. Todo, todo, todo está por un precio más o menos de unas 900 monedas. Están los dos filtros de los tradeo prácticamente igualados. Daros cuenta que los de bronce prácticamente no se venden o incluso está costando muchísimo de que se venda. Y antes de todo, gente, darme un segundo porque esto lo voy a hacer en pleno vídeo para que vosotros veáis que no he ajustado antes de comenzar los colores de blancos, ¿vale? O sea que vosotros vais a ver cómo cambio el color de la cámara. O sea, creo que se nota un poquito porque no lo había hecho antes del principio del vídeo. Entonces, si se ve un poquito mejor, incluso me veréis un poco raro porque algunos dirán, hostia, ¿cómo ha cambiado la cámara o lo que sea? Mirad cuánto salen, ¿vale? De hecho, aquí no estaba, o sea, simplemente estaba comprobando o viendo las cartas y ya estoy viendo cómo salen. O sea, es un filtro bastante bueno. De hecho, ni estoy intentando ni teniendo la intención de llevármela porque estoy fallando en todo momento. Así que este filtro de tradeo me parece bastante bueno. De hecho, en cuanto a lo que estaba haciendo antes y todo, me ha gustado muchísimo. Así que yo como recomendación, si queréis hacer estos dos filtros, lo podéis hacer. Es un filtro para pobre, tampoco está tan alto de precio, pero se puede sacar bastantes monedas. Entonces, yo os recomiendo que lo hagáis. Bueno, siguiente filtro de tradeo nos vamos a ir con los MDs de la Premier. Puse aquí MD Premier todo, así que en este caso vais a poder comprobar que todas las cartas de MDs de la Premier están por 1.100 monedas. Lo suyo y lo más normal es que estén por 1.000 algunas que otras cartas, ¿vale? Ya estoy comprobando que por 1.000 monedas hay algunas cartas que no se venden, ¿ok? Entonces yo me pondría a hacer sniping por 700 monedas. Vamos haciendo sniping y todo lo que nos salga lo intentamos llevar. Ya sabéis que yo ahora mismo del sniping estoy bastante flojete. O sea que yo literalmente lo que quiero es enseñar a los filtros que vosotros los utilicéis y ya está, ¿ok? O sea, es lo más básico y lo más fácil porque si no el vídeo me dura 20 minutos y me pongo a hacer filtro de tradeo y tampoco es plan. Bueno, siguiente filtro de tradeo compaginando un poco los SMDs, pues los extremos de derecho estaban un poquito más caros. O creo que estaban más o menos igual, pero había un mini filtro de tradeo por aquí. Estaban los platas y los oro. Estaban en conjunto los dos tradeos, o sea que está bastante, bastante bien. Incluso están por 1.200 monedas todas las cartas. Yo os recomiendo que la hagáis sniping por 800 y así vendéis a 1.100 y os quitáis pues esa cosa de que podáis sacar monedas tanto con bronce, plata y todo esto. Yo hago así, ¿vale? Nos dejamos en 200 monedas porque el precio mínimo de compra en todas las cartas, tanto de bronce, plata, esas cartas, pues solo se pueden comprar hasta 200 monedas y las de oro por 350. Así que tenemos este filtro ajustado para que todas las cartas que nos salgan le saquemos profit, ¿vale? Ya habéis visto que lo de los 5k por minuto o 4k por minuto ha sido en cuanto lo he enseñado al principio del vídeo para que vosotros lo veáis. Ya estoy viendo que salen cartas por 400 monedas, lo cual está bastante bien y me sorprende porque estas cartas, si tú te las fichas por 400 y las vendes ahora mismo por 1.100, 1.200 o 1.300 monedas, estamos sacando casi 1.000 monedas de profit en prácticamente nada. O sea que este filtro me gusta bastante también. Otro filtro que he encontrado y me parece muy interesante son los laterales izquierdos de la Ligue 1. Creo que era oro porque hemos visto que los platas estaban un poco tiesos. Entonces este filtro es por aquí, ¿vale? O sea, todos los laterales izquierdos, los laterales derechos estaban bastante mal, por eso directamente es que ni lo he puesto porque estaban muy bajos de precio. Están por 1.100 monedas. Yo como recomendación le haría el typing aquí por 850 y todas las cartas que os salgan, vendedla por 1.100. Aunque tarda un poquito, da igual, o sea, mirad profit porque siempre os quitan un 5% por cada compra que hacéis. Entonces es bastante más complicado el sacar el profit. Así que siempre mirad que aunque se tarden en vender un poquito más, mirad por el lado bueno que aunque tarde, podemos sacarle profit. Entonces esta carta, por ejemplo, 1.100 monedas la vendemos y siempre y cuando miremos que tenemos el 5% de que nos van a quitar por cada carta que hagamos una venta, pues aquí cogemos y vendemos. Y ya está, sin ningún tipo de problema. 1.100, aunque me tarde un poquito en venderse, no pasa nada, ¿vale? Bueno, siguiente. Estos filtros ya van un poco compaginados con las marquesinas y son los equipos que he dicho que se pueden llevar las cartas y que están bastante bien. Incluso hay unos precios bastante altos en algunos y en otros no. Entonces hay algunos que me parecen muy interesantes porque casi todas las cartas que salen te las puedes llevar y en ese caso es el filtro que os voy a enseñar que es el siguiente. El de ahora cuesta un poquito, pero también hay opciones a que podáis comprar alguna que otra carta. Recomendación, hacerlo desde la web app porque la facilidad y la habilidad de hacerlo más rápido es inigualable a la de play, ¿vale? O sea que aquí podéis estar o perdiendo el tiempo o haciéndolo y sacando un montón de moneditas. Así que aquí hacemos cuadros, círculos, seguimos haciendo cuadros, círculos hasta que nos salga alguna carta a precio de cartes. ¿Que veis que esto se ha bugueado y no sale ninguna carta? No hay problema. Tiramos para atrás y seguimos haciendo sniping. Todo lo que te salga, como digo, te lo intentas llevar. ¿Que te salga una carta? Pues lo intentas llevar también más de lo mismo, ¿vale? Con todos los filtros de aleón que os he estado enseñando. Intentáis hacer sniping con todo y todo lo que te salga lo intentas comprar, ¿vale? Si no puedes, pues lógicamente tampoco podemos hacer nada. No somos aquí unas máquinas haciendo sniping o bueno, algunos sí, otros no, no sé. Y eso, ¿vale? Así que podemos hacer sniping, hacemos sniping y todo lo que nos salga, pues bienvenido sea. Y si lo vendemos, o sea, lo compramos y lo vendemos un poquito más caro, pues perfecto, ¿vale? Así hacemos sniping y ya está. Gente, lo que os digo, esto aquí tenéis que hacer filtros de aleón y todo lo que os salga, pues intentad llevaroslo, ¿vale? Eso es así de sencillo y por eso subo esta serie, porque muchos os sirven y a muchos os rentan, ¿vale? Y bueno, último filtro de aleón que voy a enseñar antes de terminar el vídeo es este, ¿vale? En este caso tenemos todos los jugadores del Sevilla por un precio de 1.300 monedas. Incluso hay alguna que otra carta, espero que reviséis antes de vender, porque todos los delanteros centros están por 1.400. Pero es que hay algunas cartas de lateral izquierdo, defensa y todo eso que se vende un poquito más caro. Y yo no me he dado cuenta, ¿vale? O sea, hay los defensas creo que se vendrían un poquito más caro algunos que otros. Los lateral izquierdo y derecho creo que se vendrían un poquito más caro también. Así que fijarse antes de vender las cartas. Hacéis sniping por 1.000 monedas, todo lo que os llevéis, pues bienvenido sea. Ya digo que este filtro de tradeo es mucho más sencillo, lo que pasa que, bueno, si fallas, pues lógicamente no te llevan ninguno, ¿no? Pero ya digo que este filtro de tradeo es mucho más sencillo que todos los que os he podido enseñar más o menos. En torno a 900, 950 monedas y 850 son muy fáciles de llevar. Lógicamente tienes que estar haciendo sniping y muy centrado en lo que estás haciendo porque si no es imposible, ¿vale? Yo ya os digo que ahora mismo me vas con un poquito de retraso porque estoy grabando, todo eso. Entonces ya podéis comprobar que algunas cartas pues cuestan bastante llevárselas. De hecho es que tengo un cable que no coge mucha conexión, lo tengo para el PC porque es muy importante el PC. O sea que por eso no tengo toda la conexión. O sea, tengo un cable que solo creo que coge 50 MB o algo así y está un poquito a pocho. Pero bueno, lo importante es eso. Hacer sniping por aquí, le hacéis filtro de tradeo y ya está, ¿vale? Un tradeo muy sencillo que no tiene mucha complicación. Nada más que tenéis que hacer, o sea, bajar, bajar, bajar y todas las cartas que os salgan las intentáis llevar. Mirad, esta carta, por ejemplo, la podemos vender por 1.400 monedas. Siendo un defensa central, es lógico que por 1.400 lo podemos llegar a vender sin ningún tipo de problema. Así que todo lo que salga, hacéis sniping y la vendéis bastante más caro de lo que lo habéis comprado, lógicamente. Porque si no, no sería beneficio. Y aquí pues esta carta de 1.300 monedas está bien. Todo, si sacáis 300, 400 monedas por carta ahora mismo está muy, pero que muy bien. Porque filtro de tradeo tan tochos no hay ahora mismo. Mira, otra carta que no nos vamos a llevar, lo vendemos por 1.400 y moneditas para nosotros. O sea, sin perder el tiempo, moneditas para nosotros. Así que gente, nuevamente espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más series de esta, lo único que tenéis que hacer es dejar un like, que yo lo vea y todo eso. Lo que estamos haciendo siempre. Apoyar el vídeo al máximo y ya está. Esta carta pues tardará un poquito en venderse y poquito más, ¿vale? Así que gente, espero que os haya gustado. Ya habéis visto que monedas se pueden sacar sin ningún tipo de problema. Y además, cuando vendamos esta, pues habremos sacado 2.000 monedas en el vídeo. O sea, por hacer prácticamente unos sniping en poco tiempo. Ya os digo que cuando estamos centrados, solo enfocados en el Sevilla, pues he sacado muchísimas más monedas, ¿vale? O sea, he sacado 4K en prácticamente minuto, minuto y algo. O sea que está bastante, bastante bien. Así que gente, nuevamente, compartid el vídeo, dejad un like y todo eso. Y nos vemos en la próxima y en próximos vídeos. Adiós. Adiós.